Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en la segunda conferencia de la Festa Anticua 6 en el día 3. En esta ocasión tenemos a la maestra Alma Barrios, quien nos va a dar una conferencia acerca de la vida y obra de Francesca Cachín. Antes de pasar a la conferencia, quiero leer un poco de la semblanza de la maestra Alma Barrios, quien nos acompaña desde Querétaro y estamos muy contentos de su participación. Alma Barrios, músico, originaria de Toluca, Estado de México, inicia sus estudios musicales en la infancia dentro del seno familiar cantando y tocando la guitarra. Cursa sus estudios de viola en la Escuela de Bellas Artes de Toluca con el maestro Abel Garrido en el Conservatorio de Música del Estado de México. Perdón, en el Conservatorio de Música del Estado de México con el maestro Tianguis Mamedov, principal de violas de la OSEM. Y posteriormente, de manera particular, con el maestro Augusto Carrión, violista de la OSEM. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, principal de la Orquesta Filarmónica de Texcoco, principal de la sección de violas en la Camerata Juvenil de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la OSEM, Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. Ha sido invitada como músico extra en la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Actualmente cursa la Licenciatura de Historia del Arte y ha sido invitada en varias ocasiones para realizar videos de música clásica para la editorial española Ramírez Ediciones. Ha impartido conferencias para los alumnos de música de la Universidad Autónoma de Querétaro, Mujeres Compositoras y Videoarte. De manera independiente, imparte un curso de Historia del Arte vía Zoom con los alumnos de España, Argentina, Chicago y varias partes de México. Además de los videos de arte y música en su canal de YouTube. Bueno, pues la maestra leí un pedacito de su reseña porque tiene bastante currículum, pero para que conozcan un poco de ella y sobre su trabajo, ella pues se realiza actividades como estas, ¿no? Compartir información, en este caso, sobre una compositora, yo podría decir, olvidada, ¿no? Sí, muchas gracias, Chantal, muchas gracias. Pues si quieren ya comienzo con la conferencia y muchas gracias a la Festa Anticua también porque pues gracias a festivales como este se puede hablar de compositoras y compositores que casi no se tocan. Francesca Caccini fue una compositora desde el periodo barroco temprano. Ah, bueno, les voy a compartir la pantalla. Gracias. Gracias. Y ella es muy importante porque es la primera mujer en componer una ópera y además su ópera, la liberación de Ruggero de la isla de Alcina fue la primera ópera que se interpretó en el extranjero, la primera ópera italiana que se interpretó en el extranjero. Bueno, entonces por eso ella es muy importante pero pues como la mayoría de los grandes genios pues es talento, es un buen maestro, es tener las circunstancias a tu favor como lo tuvo Francesca Caccini porque ella fue una mujer que tuvo muchísimo éxito en vida, ya después cayó como en el olvido y ella fue hija de este músico conocido como el romano que es Giulio Caccini. Giulio Caccini también es muy importante, él bueno era cantante, compositor, instrumentista también, hizo un compendio, un método de cómo los cantantes debían interpretar correctamente pues la música. Él formaba parte de una camerata, la camerata florentina, pero no es una camerata así como nosotros pensamos, un ensamble donde se toca. Esa camerata, bueno así se la llamaba, era la camerata florentina o camerata bardi porque el conde Giovanni Bardi patrocinaba un grupo de intelectuales y músicos que se reunían a discutir pues sobre la música, sobre el arte y sobre todo como a ellos les toca este periodo todavía como es el periodo de transición del renacimiento al barroco, pues ellos en el renacimiento ya ven que se descubre, se redescubre la antigüedad clásica y como ellos son italianos pues se sienten los herederos, así de que bueno nosotros somos acá los nuevos griegos y romanos. Entonces pues se puede ver en la arquitectura, aunque no es una arquitectura griega ni romana, es como una reinvención y eso pasa en todas las artes, por eso les gustan mucho las tragedias griegas, todo lo de la antigüedad clásica lo quieren rescatar. Entonces en esta camerata florentina al papá de Francesca le toca conocer las cartas que se intercambiaban el padre de Galileo Galilei, este Vincenzo Galilei, con Girolamo May. Girolamo May no era músico, era un teórico, bueno de música, era historiador y un experto en toda la antigüedad clásica. Este Vincenzo era músico y era matemático, entonces lo que hizo Girolamo May, que es muy importante, es que él desarrolló una teoría de cómo se interpretaban las tragedias griegas. Entonces antes de eso pues no se sabía y las tragedias griegas, bueno pues eran estas representaciones teatrales que se hacían una vez muy importante en primavera, pero bueno había más veces que las representaban, era un poquito como para educar a la gente y bueno, este Girolamo May dice que la manera era que los músicos, actores, poetas, danzantes, como bueno que es el mismo, lo que ya sabemos ahora, y mucho tiene que ver por la forma del teatro, el teatro estaba hecho en laderas naturales, entonces esto hacía que tuviera buena acústica, pero como eran teatros para 5 mil personas, pues estaba cañón que el de atrás te escuchara y te entendiera, entonces lo que decía Girolamo May es que las tragedias griegas se cantaban, pero no como nosotros conocemos el canto, o sea como que medio se cantaba, declamando, medio danzando, pero más bien eran pues sí, gestos, y bueno a veces ayudados con las máscaras, todo esto lo dice Girolamo May, el padre de Galilei, y Peri, y Giulio Caccini, pues al estar en esta camerata donde pues ya les digo, puros intelectuales que no solo hacían una cosa, hacían un montón de cosas, entonces ellos empiezan a decir, bueno nosotros también queremos que la música sea como los antiguos griegos, porque siempre la música como que iba un poquito retrasada por su grado de dificultad, entonces ellos empiezan a ver cómo pueden hacer una representación teatral con música de principio a fin, y así es como surge la ópera, entonces imagínense, este era el papá de Francesca Caccini, y bueno, él y Peri como que siempre se traían ahí como piques, sobre todo Giulio Caccini que tenía un carácter bastante fuerte, como vamos a ver ahorita lo que hizo. Aparte de todo, también Giulio Caccini hizo este método que se llama la nueva música, aquí podemos ver la portada, y es muy interesante cómo fue modelo a seguir en toda Europa, fue muy importante, él cantaba súper bien, y él estudió con Pala, entonces él escuchaba que los otros cantantes interpretaban mal, según él, la música de Pala, y de otros, y por eso hace este como cancionero, compendio, con fines didácticos, entonces él aquí pone todo cómo se debe de interpretar la música, además es la primera vez que se incluye el recitativo, porque se piensa que él lo inventó, o sea, se disputa mucho entre Peri y él, pero lo más seguro es que sí fue Caccini el que inventó el recitativo, ¿no? que es esto, como los griegos, cantar declamando un poquito, entre cantar y declamar, entonces había dos maneras de cantar, y bueno, esto es lo que decía Giulio Caccini, que uno era la expresatura, y de aquí viene el término expresión, que para él era la manera correcta de interpretar una canción, que era una manera pues íntima, una manera donde lo que debes, a lo que le debes dar la importancia es al texto, el texto debe gobernar a la música, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, meter los adornos, contener la respiración, todo para que el texto te pueda conmover mucho esto de, como ya vimos también en una de las anteriores conferencias, la retórica, ¿no? Que es una manera pues apropiada, bella de hablar, pero con el fin de convencer al oponente o al público de algo, ¿no? Entonces, todo va esto por recuperar los ideales y había otra manera de cantar que era la Pasaggi y él decía que esta manera era vulgar porque lo que buscaba era el aplauso fácil, conmover o sorprender a las masas y que en este afán de sorprender pues ornamentas un montón y el texto ya no sabes ni qué dice. Entonces, por eso es muy importante este libro de la nueva música y les voy a poner una pieza de Giulio Caccini para que vean más o menos cómo era la manera que él decía que era la manera correcta de interpretar una pieza y a ver si no se escucha, bueno, me dicen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se escucha? Ok. ¿Se escucha? Ok. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Duraban muchos días, había banquetes, torneos, o sea, un montón de eventos en torno a la bota Y había mucho de esto que se llamaban los intermedios En la obra de teatro, entre acto y acto interpretaban un intermedio que era una intervención musical Que a veces no tenía nada que ver con la obra Entonces, en realidad la ópera fue como un experimento, todavía no existía Y la ópera ya es, ahora sí, una obra de teatro con música de principio a fin Entonces, lo que hizo Julio, porque les digo que es bien competitivo Fue que publicó primero su Seuridis Como para, yo fui el primero Pero en realidad Peri, se interpretó primero la de Peri Y aparte, ya había otra ópera, Dafne Que no se sabe cómo suena ni nada, o sea, se perdió Y probablemente, pues, todavía no estaba así tan estructurada, ¿no? Entonces, aquí canta Francesca Y bueno, ya de ahí le empiezan a decir el pájaro cantor Porque tenía una voz muy buena A este Enrique IV le encanta Le encanta cómo, pues, cómo interpreta todo este concierto cachini Y el concierto era la manera de llamar a las orquestas antes Un ensamble de instrumentistas Pero, acuérdense, ellos cantaban y aparte tocaban instrumentos Y se los quería llevar a su corte Pero, pues, allá en Florencia no les dan chance Tiene 13 años, imagínense ya ella a qué nivel, ¿no? Este, interpretaba Bueno Ella, en ese lapso, trata de buscar, acomodarse en alguna corte Su padre trabaja en la corte de los Medici Y es hasta 1607 con su, una obra que hizo para la época de carnaval Que se llama La Esclava Que a los Medici les gusta Y pues ya, ya, ya la contratan Empieza ganando 10 escudos Y luego, después de 7 años, ya gana lo doble Ya gana 20 Y parece que gana más que su padre Y su padre era de los músicos mejores pagados Entonces, ella ya tiene una independencia económica Eso es para una mujer del renacimiento Imagínense, ¿no? O sea, si era una mujer realizada Aunque cabe mencionar que finalmente ellos son empleados No, no son, este Pues considerados artistas como nosotros, este Lo vemos ahora Ellos son empleados y le arreglan sus matrimonios Entonces, bueno Es, este Además, ella actúa mucho con un ensamble que se llama Este El concierto de las mujeres Donde muchas de estas, este Mujeres cantaban muy, muy Ay, a ver Déjenme quito el audio aquí para que no se duplique Hay cualquier cosa Si, si se sigue duplicando Este Me dicen, porfa Entonces, les digo que ella también interpretaba Bueno, se presentaba con este grupo de mujeres Que se llamaban El concierto de las mujeres Entonces, eran bien famosas Porque, bueno, eran virgosas Cantaba su madrastra Marguerita Y su hermana, Cetimia Que su hermana también fue Pues una mujer grandiosa Y, bueno, estas así como los griegos ¿No? Cantaban y hacían los movimientos Y mucho ornamento Y mucha cosa Julio fue el maestro de De, de Ya les digo que Julio Cachini De verdad fue un hombre Que Muy buen Muy, muy, muy buen maestro Un músico muy, muy importante Entonces, tenía muchísimo trabajo Francesca Porque la contratan para Para Varias cosas ¿No? La contratan para que sea Maestra De todos los Los músicos De la De la corte Para los cortesanos Que quieran aprender Para la familia Entonces, imagínense Y para Ella debía interpretar Componer Y dar clases Tenía Muchísima Muchísima Chamba Pero bueno Ella era una mujer Muy capaz Además Lo que les digo Desgraciadamente O afortunadamente En algunos casos Tu entorno Social Tu familia Determina mucho De cómo Cómo te va a ir Bueno, ella tuvo El apoyo De 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 su padre Porque tal vez Si él hubiera sido Hubiera sido machista Y hubiera dicho No, pues ¿Esta qué? Pues probablemente No se hubiera desarrollado Ahora otra cosa Le toca Trabajar en una corte Donde hay un ambiente Protofeminista Entonces Esto ayuda mucho Porque Se necesita Mostrar la capacidad De la mujer Tal vez Si le hubiera tocado Un Medici Que hubiera dicho No, pues sí Que venga Que enseñe Que interprete Que componga Pero pues ya está ahí No, o sea No la necesito Y Cristina de Lorena Es la esposa De Fernando I De Medici Que es el tío De María de Medici Que se casó Con Enrique Cuarto de Francia Como todos los matrimonios Pues arreglado Por Por intereses Sin embargo Cristina de Lorena Es una mujer Súper preparada Súper culta Y Y con el tiempo Fernando I Pues claro Que ya le agarra cariño Y le deja Le pide consejo Le deja tomar decisiones Entonces Ella queda viuda A los 43 años Ella no es italiana Es extranjera Y bueno Tienen ocho hijos Entre los cuales Bueno pues está Cosme II Que es el que va A gobernar Pero Cosme II Es como muy enfermizo Como que toma Malas decisiones Se casa Con María Magdalena Que va a ser la nuera De Cristina de Lorena En realidad Cuando muere Fernando I Cristina de Lorena Es la que La que ya empieza Como La que toma la regencia La que gobierna Lo que quería Cristina de Lorena Era Que los Medici Tuvieran Ese esplendor Que habían tenido En el pasado Todavía claro Que eran una familia Muy Muy rica Muy importante Gracias a ellos Pues El renacimiento Pues es Es lo que es ¿No? Sin estos encargos A veces mucho Dicen Ay no Es que Las obras por encargo No son tan artísticas ¿Cómo no? O sea Pues si te están Encargando Que pongas ahí Unos frescos En la capilla Sixtina Y los hace un genio ¿Cómo no van a ser artísticos? Son encargos Finalmente Y gracias a ellos Ellos pudieron Hacer muchos encargos Y los artistas Se pudieron desarrollar Entonces Cristina de Lorena Quería que Que la corte De los Medici Fuera como Como en esos Tiempos Este Pasados Lo que pasa es que Su hijo Cosme Segundo Toma la decisión De cerrar los bancos Entonces Los Medici Pues ya sabemos Que eran banqueros En un principio Inician como Prestamistas O sea Usureros Yo te presto una lana Pero a mí me vas a dar El doble Entonces Como que por eso Ellos tenían este trauma De que no venían De familia noble A nosotros nos parece absurdo Porque pues eso ¿Qué no? Pero en esa época Pues era muy importante Y entonces Pues ellos Con su trauma De que Pues no eran nobles De alguna manera Querían Este Pues legitimizarse Y entonces El arte El arte Les ayuda a esto Cosme Segundo Cierra los bancos Y luego Cristina de Lorena Quiere hacer acá Grandes Este Eventos culturales Y todo esto Pues medio Derrocha Entonces es aquí Cuando ya Empieza el El declive En fin ¿No? Pero Sin embargo La verdad Todavía es una época Muy buena Imagínense Que Galileo Hijo Y Francesca Cachini Bueno Ahora sí Que los hijos Dan Son profesores Ahí en la En la corte Cristina de Lorena Se lleva súper bien Con Galileo Hasta ahí Hay una carta Muy 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 Famosa Ahora Francesca Cachini Y sí Sí es Algo Muy Importante En la corte De Cristina de Lorena Porque Cristina de Lorena Y María Son mujeres Son extranjeras Y les toca Gobernar Entonces Obviamente Hay muchos nobles Que no les hace gracia Que una mujer Gobierne Y menos extranjera O no O simplemente No la creen Con la capacidad Entonces Lo que hace Cristina de Lorena Es que Pues le echa el ojo A Francesca Y dice Bueno Habla muchos idiomas Sabe Poética Retórica Es 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 poeta Compone Interpreta Varios instrumentos O sea Un montón de cosas O sea Es una mujer Que tiene la capacidad De un hombre ¿No? Y Le encarga Entonces A A un noble A Cristóforo Broncini Que haga una enciclopedia Donde hable De De Mujeres Sobresalientes Entonces Esta Esta Enciclopedia Aquí la vemos Se llama De la dignidad Y nobleza De la mujer ¿No? De Cristóforo Broncini A la serenísima archiduquesa De Austria María Magdalena Duquesa de la Toscana O sea La nuera De Cristina de Lorena O sea En realidad Cristina de Lorena Era ahí la que La que movía Todo Pero obvio Se llevaba bien Con Con su nuera Porque bueno Ya se muere su hijo Y Y a su nuera Pues de alguna manera Están identificadas ¿No? Quieren ellas Gobernar Gobernar bien Y demostrar que tienen La capacidad Sin embargo A pesar de que es una época Pues ya Pues digamos Moderna De alguna manera Si sigue habiendo Esta cuestión De que La mujer No tiene la misma capacidad Que el hombre Entonces por eso Para María Magdalena Es muy importante Tener a personas Como Francesca Caccini En este En esta enciclopedia De la dignidad Y nobleza De la mujer Hay una biografía De 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 Francesca Donde Cristoforo Broncini Pues sí dice Que Todo esto que nosotros Sabemos Que ya les mencioné Que es una mujer Que puede interpretar Muchos instrumentos Que es una mujer Que canta Como los mismos ángeles Que es una mujer Que habla muchos idiomas Es que es una mujer Que conoce el protocolo En fin Todo lo que Lo que Lo que Francesca era ¿No? En realidad Entonces en la primera parte De esta enciclopedia De De Broncini Se mencionan Todas estas virtudes Y de otras mujeres más ¿No? Este es el único Retrato Que se tiene De Francesca Y bueno De su vida personal Lo que se sabe Es esto ¿No? Cuando la contratan En la corte De los Medici Le arreglan Un matrimonio Con otro músico De ahí De la Camerata Florentina Esta Camerata Del Conde Bardi Y Giovanni Batista Signorini Y tienen una hija Se llama Marguerita Igual que su madrastra Que también Canta También ella La enseña Pero por algún motivo Como que No sé por qué Como que a Francesca No le gustaba Que ni ella Ni su Hijo Cantaran Muere Su esposo Y Le arreglan Otro matrimonio Con Tomaso Rafaeli Que era Un noble Que él Pero él Vivía en Luca Entonces Cuando se casa Con él Abandona la corte De los Medici Se va a Luca Y ahí Parece que Trabaja Con unos banqueros Pero en realidad No se sabe Ya saben En la historia No se puede saber Con certeza Entonces Pues ya Cuando muere Otra vez Queda otra vez Viuda Regresa En 1633 A la corte De los Medici Para trabajar Es solamente Como maestra Y para componer Ya no quiere Interpretar No se sabe Por qué Y renuncia En 1641 La cosa es que Ya de aquí Ya no se sabe Nada Hay unos datos De una tal Francesca Caccini Que se casó Con un noble Y que muere En ese año Pero no se sabe No se sabe Si es ella Entonces Esto pues Ya saben Que de cualquier En cualquier momento Pues puede cambiar Aquí Vemos Un catálogo De lo que Se sabe Con certeza Que compuso Ese Ese es su Su ballet De la esclava Que fue con el Que la contrata En el que compuso Para la época De carnaval Y las que están En amarillo Son las que se conservan Es lo único Que se conserva Lo demás No ¿Por qué? Porque no era música Para ser interpretada Para el pueblo ¿No? Era música Para la corte De los Medici Se interpretaba En privado No era para Para todo El público Fíjense aquí Estos intermedios De la fiera Los hizo El sobrino Nieto De Miguel Ángel Bonarotti Es Miguel Ángel Bonarotti El joven Y Les digo Que si es muy importante El entorno A Cristina de Lorena No le gustó No le gustó El lenguaje Y de ahí Le iba muy bien A Miguel Ángel El joven Pero como a Cristina De Lorena No le gustó Como que algo ahí Le ofendió Bye De ahí la carrera De este cuate Ya De bajadita Y en cambio Bueno pues Francesca Pues le caía Ahí Súper bien Entonces Esas son Las únicas Obras que Se conservan Esta es la portada De el libro De el primo libro De la música Que es Como lo que hizo su padre De hecho su padre Muere en 1618 Y Ella hace este Libro de la música Que es un compendio Igual Que va de música Instrumental Sobre todo vocal Sacra Y profana Con Pues madrigales Arias Canzonetas Motete O sea Mucha Mucha música Y como ella es maestra Va dirigido A los alumnos Entonces Ella muestra Cómo se debe De interpretar Esta música ¿No? Y a pesar de que Ya está Mucho en moda Gracias a A Monteverdi Esto de la segunda Práctica Que es Pues las disonancias Crear disonancias En la música Ella sigue Como fiel A lo A lo de su padre ¿No? Cantar con afecto No adornar tanto Monteverdi También Monteverdi También De hecho Siempre Él resaltaba Que eso ¿No? De que el texto Debía de ser El jefe De la música ¿No? Al revés Que el texto Era lo más importante Y se debía De escuchar Porque Para los antiguos Griegos La música Vocal Era más Más importante Que la instrumental Porque decían Que la instrumental Apegaba mucho A los sentimientos Y la música Vocal Va mucho Con el intelecto ¿No? Entonces Entonces Pues Para ellos Era así Importante Les voy a poner Tres ejemplos De Canciones Del primer libro De la música Para que Vean Cómo componía Esta mujer ¿Por qué? Me... Ah, el audio Dijo que... ¿No? ¿No? No. ¿Se escucha? 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 Y como vemos, esta pieza en realidad sí conmueve, sí canta con afecto, y una cosa muy importante es que se ve otro avance que hubo en el barroco, que es el bajo continuo. El bajo continuo lo está haciendo el chelo, y bueno, el bajo, y el continuo lo hace, en este caso el clavecín. El continuo lo hacían instrumentos de cuerda punzada, o como la tiorba, como cualquier órgano clavecín, y el bajo normalmente, pues en este caso las violas da gamba, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo que es con acompañamiento seco, o sea, con puro laud. Tiorba. 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 La Biblia 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 La Biblia